Continuamos patronando la memoria por Siloé con Luis. Vamos a decirte Luis después de esta caminata. Ah, muy bien. Sí. Me está gustando todo. Estos son los bomberos, mira. Perfecto. Estos son los bomberos. Ah. El cuerpo bombero es de Siloé, la estación del cuerpo bombero es de Siloé. Y ese es el Dollar City. ¿Dónde? Ahí, todo se está quemado. Uy, está quemado, sí. Todo se está quemado. Ajá. Ajá. Pato niendo la memoria por Siloé. Hoy, 15 de marzo del 24. Porque la memoria, Siloé no está en venta, Pato niendo la memoria con este hombre. ¿Vos de Belo Horizonte? De Belo Horizonte. Ah, qué bien. Capital de Minas Gerais. Sí, mira, ya no es. Con este fuerte calor, ¿no? ¿No te hace daño el calor? Sí, pero allá también hace mucho calor. Ah. 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 ¿No te hace daño el calor?